O sea, que llegamos al tramo final, 10 últimos partidos para acabar la liga y llegamos, creo que en un buen momento físico, en un buen momento mental, pero es cierto que jugamos ante un equipo, ante la Real Sociedad, al cual no hemos ganado desde nuestra vuelta a Primera División y además le añadimos a esto que nunca hemos ganado en su campo en Primera. Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva previa, el Cádiz que viaja a San Sebastián a un partido muy difícil, muy complicado, ya lo he dicho, nunca le hemos conseguido ganar, solamente la temporada pasada conseguimos en su campo hacerle un puntito y este año, en esta temporada, también conseguimos hacerle un empate aquí en Cádiz, en un partido que por cierto creo que el Cádiz fue superior y mereció más que ese empate a cero que se produjo. El Cádiz que llega en un buen momento y la Real en un momento no tan bueno, ha sido eliminado de Champions ante un gran Paris Saint Germain, cierto, ha sido eliminado en la Copa del Rey en semifinales ante el Mallorca en su propio campo, ha perdido algunos partidos que se suponía que eran partidos que tenían que haber sacado adelante, como por ejemplo perder en casa ante Osasuna en una de sus últimos partidos como local y el último encuentro en Granada es cierto que lo ganan pero que empiezan perdiendo, que consiguen empatarlo, que vuelven a ponerse por detrás y los minutos finales consiguen darle la vuelta al marcador. Es un equipo que tiene una plantilla excelente, que juega a un muy buen fútbol, pero como digo está en ese momento de la temporada donde no acaban de salirle de todas las cosas y ahí entra el papel del Cádiz a ver si puede arrascar algo porque para el Cádiz, bueno, la victoria sería algo mágico, algo que la verdad que sería ni en el mejor de los sueños antes del partido Atlético de Madrid podíamos soñar con dos victorias seguidas. Ahora creo que sí podemos soñar con ellas porque pienso que el Cádiz está en un muy buen momento y creo que va a competir bien el partido, pero que un punto sería gloria, un punto sería magnífico para el Cádiz. Vamos con todas las sesiones habituales de nuestras previas, pero antes recordar que todos los vídeos, todos los directos están patrocinados por Fenex y por Cervantes 12 by Fenex y que además Fenex está sorteando la camiseta oficial del Cádiz. La buena buena. El próximo 20 de marzo sorteamos en directo por Twitch la camiseta y para poder acceder a ella pues tiene que estar suscrito a Twitch, ser miembro de YouTube o acertar la porra que vamos a hacer aquí, pero eso va a ser al final del vídeo y ahí te daré las instrucciones para poder participar. Vamos a comenzar. Primero, bueno, convocatoria no tenemos, pero el Cádiz pues prácticamente con todos los que estaban yendo disponibles. Hay en la duda, pues ver si ya Ocampo va a entrar otra vez en la partida, de empezar ahí convocado al menos, pero bueno, Iván Alejo, como sabéis, sancionado. Por lo demás, pues prácticamente todo el bloque que está yendo últimamente a las convocatorias. Y la Real Sociedad que tiene algunas dudas, tiene jugadores como Cubo, que está entre afileres, por ejemplo, y después otros jugadores que ya llevan más tiempo lesionados. Es verdad que ha llegado en ese momento de tener bastante baja, bastante baja, la enfermería bastante llena y esto también pues le ha afectado y todo eso sumado a la cantidad de partidos que están disputando esta temporada el equipo vasco. La Real Sociedad que podría salir con un once pues similar a este, el último día jugó Beña Turrientes de titular, por ejemplo, ya que no estaba Cubo. Bueno, aquí ponen Cubo porque tiene unas ligeras molestias y podría ser titular y después, bueno, yo creo que más o menos el resto del equipo pues muy similar. Tierney o Javi Galán en la banda izquierda, Javi Galán fue titular el otro día, Lenormand Zubeldi y Atraore parecen más fijos, Subimendi como cierre, Breis Mendes Merino un poco por delante, también parece bastante fijo y más ahora que solamente van a jugar en una competición. Sadio y Elzaba y como digo, la gran duda es ver si finalmente Cubo podrá jugar, si no juega pues es una buena noticia para el Cádiz sin duda porque es un equipo que con Cubo gana muchísimo, sin duda alguna. El Cádiz que lo dicho, ¿no? Llegamos en ese momento de la temporada muy bueno después de ganar un partido siendo además muy superior al Atlético de Madrid en todos los aspectos, con jugadores con la flechita para arriba como pueden ser Juanmi, como puede ser Robert Navarro que vuelve a su equipo, ¿no? Al campo donde él pertenece, el equipo donde él pertenece, podrá jugar. Jugadores como Guamé que están en un momento excelente, veremos, a ver si sigue jugando Zun, Chuk que está también espectacular, Ledesma que hizo un gran último partido y a ver si ya Maxi se acaba de enganchar del todo haciendo algún gol o dando alguna asistencia pero de momento el trabajo que está haciendo, al menos en estos últimos partidos, creo que está siendo bastante bueno y que está aportando, que está sumando bastante al buen hacer del equipo. Creo, vamos a ir con esa posible alineación del Cádiz, creo que el Cádiz podría jugar con este equipo. Con Ledesma de portero, que creo que es fijísimo, Ossou hizo un excelente partido para ser debutante, para estar debutando encima con el contexto de que era su debut y que llegaba el Atlético de Madrid con la delantera que tenía el Atlético de Madrid Con Ossou igual podemos tener la duda si el míster ya va a querer meter a Fali o va a seguir manteniendo a Ossou. Por la banda derecha de Ize y por la izquierda de Javier Hernández, creo que en principio van a seguir. Rubén Alcaraz y Guamé, creo que también deberían de ser fijos. Y arriba, Robert Navarro, Juanmi Sobrino y Maxi Gomi. Yo creo que el mismo once, pongo el mismo once porque verdaderamente pienso que funcionó muy bien, excelentemente además y creo que deberían de seguir. A mí aquí la única pega en este once, que yo ahora mismo veo, sinceramente, es lo de Sobrino que aunque aún así creo que jugó un buen partido. Este último partido creo que estuvo bastante bien. Igual hay que aprovechar ese momento, ese pico bueno de Sobrino de la temporada que suele tenerla todos los años y que no solo ayuda con asistencia sino que a veces también hace goles. Así que a ver si Sobrino podemos engancharlo de aquí a final de liga en estos diez últimos partidos que quedan. Este es mi posible once, puede haber variaciones, pero veo quizás la vez más clara que veo que se repite un once y que va a ser el once titular igual para los siguientes partidos si no hay lesiones o no hay sanciones. Bueno, llega el momento porra, como sabéis, patrocinado por FENE, por Sepante 12 by FENE. Sorteamos la camiseta oficial del Cádiz a elegir primera, segunda, tercera, cuarta, la de portero, la de entrenamiento, a elegir la que quiera. Tan solo tiene que acertar el resultado. Vamos a hacer la porra y tú tienes que poner resultado y goleadores. Si aciertas resultados te doy un numerito, si aciertas goleadores también te doy otro numerito. En caso de ser 0-0 solamente el punto y además el resultado tiene que ser positivo a favor del Cádiz, o empate o victoria. Si pones derrota no vas a entrar aunque se produzcan las derrotas. Esas son las condiciones porque hay que intentar animar al equipo de cualquier manera y creo que esto es una de ellas. Yo iba a decir, y como me vale, que empatamos un gol a uno y el gol para Masi Gómez que ya bien le hace falta para, como digo, meterlo ahí en ese final de liga con la moral a tope y además si empiezas a hacer goles pues ya sería algo extraordinario. Y ahora te toca a ti. Te vienen los comentarios, resultados y goleadores. Y hasta aquí Cracks. Partido viernes. Muy prontito. Mañana viernes. Así que la semana ha sido cortita. Quizás la semana que tenía que haber sido más larga, ¿no? Que veníamos de ganar después de mucho tiempo. Pero bueno, el equipo seguro que aprovecha esa buena inercia y acabamos haciendo un buen partido y sacando algún punto positivo. Ojalá que sí. Nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Seca de hoy. Ojalá.